Y así, muchísimas gracias por haberme hecho conocer este espectáculo producto. Mira, me maquillé, obviamente esto no es un efecto de mi piel natural, pero el maquillaje me quedó impactante, la piel la tengo súper luminosa, no tengo ningún efecto de filtros, no sé si es que mi teléfono que tenga una buena videocámara, no lo sé, pero igualmente me miro al espejo y tengo este efecto súper, súper brillante, la piel súper hidratada, estoy feliz, es lo mejor que me has podido presentar, gracias, gracias infinitamente. Mira, estos son los resultados de mi piel después de haberme hecho la máscara que tú me hiciste hace una hora. Gracias, Jessica.